La invasión de Ucrania cortocircuito en los mercados de materias primas y un año después humean. Si Ucrania es el granero de Europa y de medio mundo en desarrollo, Rusia es la gasolinera y la mina. El impacto inicial fue muy fuerte, especialmente relevante en energía, dada la dependencia energética de Europa, y en alimento. Poniéndoles en una situación verdaderamente compleja. Eso ha ocurrido en los países occidentales, pero especialmente en países en vías de desarrollo donde este efecto ha sido todavía más notable. Casi un 80% se disparó el trigo y el níquel. Una cuarta parte del comercio mundial de ese cereal sale de cultivos rusos y ucranianos. Y de Rusia se obtiene el 11% del níquel, esencial para aceros, baterías y utensilios de todo tipo. Tocaron niveles récord, como el gas natural en Europa, y casi hizo el petróleo. Aunque esas curvas de precios parecen hoy desinfladas en los mercados, ni mucho menos ocurre con las cestas de la compra y las facturas de hogares y algunas empresas. Desgraciadamente parece que los efectos de la guerra se van cronificando, los precios de las materias primas especialmente. Incluso aunque acabase la guerra mañana, hay una inflación cada vez más estructural, más pegajosa. Y para tratar de rebajarla, los bancos centrales han emprendido una escalada en los tipos de interés de vértigo. Sin esa invasión seguramente los tipos de interés habrían subido, pero no con la rapidez ni con la intensidad que lo han hecho. Como ocurre con la guerra, la pregunta del millón es ¿hasta cuándo? Hemos conseguido evitar los peores escenarios de shock energético en el invierno actual, pero el invierno 2023-2024 puede ser más duro, hay que recomponer otra vez inventarios. Una nueva era en lo económico en la que también parece consolidarse un bloque de grandes potencias lejos del radar occidental y que Rusia ha terminado de abrazar tras las sanciones.